Con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales, la Jefatura de la Policía Nacional, junto al pueblo organizado, llevaron a cabo la inauguración de la rehabilitación de la unidad policial en el municipio de Pozoltega. En el año 2006 nosotros teníamos 36 municipios que no contábamos con unidades policiales. Aquí en Chinadega no teníamos unidad policial en Santo Tomás, no teníamos en San Pedro, y obviamente eso dificultaba la presencia de la policía, eso propiciaba inseguridad. Gracias a la voluntad de Dios estamos hoy, ¿verdad?, Pozoltega inaugurando esta estación, esta delegación, que viene a beneficiar a las familias pozolteganas. Tener esta nueva oficina de nuestra Policía Nacional, con ambiente, ¿verdad?, para el servicio de la población, una policía que siempre está al servicio de cada pozoltegano, y hoy es un orgullo para nosotros, ¿verdad?, este progreso, este avance en nuestro municipio. La unidad policial ya rehabilitada en su totalidad, lleva el nombre del capitán Hermojenes Mesa Orozco, la cual viene a mejorar las condiciones y calidad de vida de los agentes del orden público, áreas administrativas, comedor y dormitorios, entre otras áreas renovadas. Eso nos permite a nosotros los pozolteganos tener seguridad ciudadana. Este es un pueblo meramente muy tranquilo, pero sí nos sentimos respaldados y seguros con la supervisión y la seguridad de la Policía Nacional. Esta rehabilitación se enmarca en la estrategia de nuestro buen gobierno de garantizar seguridad. ¿Y seguridad para qué? La seguridad nos garantiza que el inversionista, tanto nacional como extranjero, tenga la plena seguridad que no lo van a matar, que no lo van a robar, que no lo van a secuestrar, y por ende puede invertir sin ese temor a invertir. Cabe destacar que desde el año 2008 hasta el año 2024, se han construido un total de 198 unidades policiales en todo el país, brindando seguridad y fortaleciendo la tranquilidad de la ciudadanía a lo largo de todo el territorio nacional. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.